E-E-E-Equen Records, el, el, el chingón de Tepito Mamá, papá, me voy a quedar en casa de mi amiga porque tenemos mucha tarea Pero, ¿saben qué? Nunca dejaré de perrear Lo que estás a punto de escuchar es una selección de música bastante cool Al primo de Equen Records, Ciudad de México Nunca dejaré de perrear Equen Records, la pobreza del cumbiatón Hey, este es el Yamcha, un saludito para Producciones E-K Ya tú sabes, los más duros en la pirata Oh, Yamcha, el puqui cuento Delito, perdona, pero voy a cometer un delito Con todas las mujeres que no cumplan requisito Para afuera las mamonas que no lo mueven rico El party está encendido Duro contra la pared Y se ve que eres bellaca, uh, bellaquísima Le tiro el perreco y se me pone perrísima Un flow de nena mala con el que se ve chulísima Me dice que no es puta, que es putísima Eh, 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 Quiel Records Échale, papá Y si el pueblo pide Ledo, ledo No se lo va a negar Ledo, ledo Si la mujer pide Ledo, ledo Pues yo le voy a dar Ledo, ledo Y quiel, rico Si es listo, ahora se vamos a matarlo Ella se descontrola cuando le ponen de boca Dice, dale pliquiti placa hasta pliquiti placa hasta pliquiti Jale, pliquiti placa hasta pliquiti placa hasta pliquiti Mírale eso ahí, se le ve bien riquiti Equin Records Échale Fufa Takitaki, takitaki rumba Equin Records en la casa Porque la casa pesa Discos Lola Impresionante Discos Lola Vamos a darle Estoy seguro no vamos a escarle Luego te sudo y vamos a escarle Que no se adapte Vale que la pista te te ale Esto no se dice poco vale Entonces vamos a ver Puros éxitos chingones Equal Records Échale papá Y así va Me ve la cadera como nadie lo hace Me tira por Whatsapp y dice Javi que hace El bop ese ya no me complace Llego con mi combo de nenas Me escapo y me lo hace 8000 El concepto number one Rompelo, bájalo y rompelo nena Menealo, menealo, menealo Equal Records Ciudad de México Discos Lola Ella me pide Que me descontrole Me pide favores Pa' que después se los cobre Ella quiere joyas No quiere flores Quiere que me la coma En varias posiciones Discos Lola Si te sientes sola Conmigo puedes pasar horas No sé por qué tanto me ignoras No sé por qué tanto me ignoras Si cuando estás con él Tú lloras, lloras, lloras E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E Baby, yo no soy tu otra mitad Tampoco quiero que me llore, llore Esto es solo sexo y amistad Oye, tú sabes quién te habla Crime, Time, Ajá Crimen, El Eken por ahí en la casa Tumbia Callera Tumbia Callera lo sabe las doctores Ejercito de Oriente y también las Mirasoles Esta pala pata guaquila, vicente Cumbia de barrio la conoce los... Vistos Lola Mami, como tu mueve es una algota loja Como tu mueve es una algota, que cosa Como tu mueve es una algota, que culo, que te, que chocha Puros éxitos chingones E-E-E-E, que el récord Échale papá Y de shakalaka boom, boom boom, shakalaka boom, boom boom, shakalaka boom, boom boom, shakalaka boom, boom boom, boom boom. La niña es una borracha, pero buena muchacha, se va de par y no la cachan, con la amiga se va y no la cachan. B-b-b-b-b-sili to mix, mata los papis. Eken Records, Ciudad de México. Me gusta la mamá, me encanta perrear, pelea con el novio, se le gusta perrear. Eken Records, DJ Jack, la máquina lo saluda. DJ Jack. Eken Records, la favorita del cumbiatón. Ocho mix. Ok. El concepto number one. Horracek, yo solo quiero verla sudar, bailar como si el mundo se fuera a acabar. Entienda que no quiero novia, esa tarea me hago ya. Listo, Lola. Lista. Bailen que un de gran extraigo yo, de ese moño, de ese moño, de esa moño, rola y prendelo. Pues bailen que un negro nos trajo yo De ese moño, de ese moño, enrolo y prende Bailen que un negro nos trago yo De ese moño, de ese moño, enrolo y prende E-E-E-E-Eken Records Activando el concepto Cambea, jala Cabraña no te queda en bala Cambea, jala Cabraña no te queda en bala Yo siempre picheo, enrolo otra vez Yo siempre picheo, enrolo otra vez Yo siempre picheo, enrolo otra vez Los yo en propiciar Miscos Lola Eken Record, Ciudad de México Miscos Lola Alucito Le gustan los Quintinati Y aunque el Zafaní se pone dragí Sacaría de Chavacó Mi cara de santa es tremenda marchiada Se escapa con peligro Y su mai no sabe en nada Miscos Lola Miscos Lola Ponle, reggaeton pa' que baile, pa' que se suelte, la música no me la cambie. Ekel Records y Disco Lola, simplemente, el, 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 el punto perfecto.